Hola Mira, Kana y Malú las primeras siempre Que bien Uy, aquí estoy colocando esto Para estar recta Hola Hola a todos, que tal Mira, todos los amigos vienen hoy La de amigos, que estoy haciendo yo con esto Anda, que si me lo llegan a decir Hace tres meses Que de gente, que de gente maja Hola, hola, hola Nada, nada, yo os dejo que vayáis Entrando a este Cuenta cuentos de la librería Rafael Alberti de Madrid Especial Madres Porque como el domingo es el día de la madre He dicho Pues vamos a contar algún cuento de madres Por aquí tengo alguna madre, mira Tengo por aquí Una mamaravilla De José Carlos Andrés Que es un cuento Guay Pues te cuenta las cosas que hacen las madres Que están todo el día para arriba y para abajo Que vamos como las locas Es un cuento chulísimo Que os recomiendo un montón Pero por aquí tengo otros Para contar de madres De madres Mira, nos dicen Hola desde Tarragona Hola Tarragona A todo Tarragona Tarraco Hola Hola, hola, hola Bueno, yo creo que ya Que ya podemos ir cerrando ¿No? Sí Venga Ya nos hemos quedado solos Bueno, ¿cómo estáis? Espero que súper, súper bien Que, oye Es que ya podemos salir a dar paseitos ¿Verdad? Ahora mismo, por ejemplo He dicho en casa ¿Por qué no aprovecháis de 5 a 6? Eh, la hora esa buena que he tenido de paseo Y os vais a vosotros Ay, qué fiesta Y el padre no trabaja Y la verdad es que estar aquí sola en casa Bueno, sola Espérate que ahora no digan muchachos Pues yo quiero ser protagonista también de estos cuentos Pues no, muchachos Mira, se está quedando aquí dormidico No voy a decir nada A ver si me la lía ¿Qué vamos a empezar? El especial de madres ¿Y cómo empezamos? Pues con el hola, hola ¿O qué? Que tengo ahí olas, olas In extremis O sea, que me llegan Ahí 59 ¿Me saludas? Yo os saludo Pero avísadme antes, chiquis Que los tengo que apuntar aquí en el cuadro No, que no se me olvide nadie A ver, hoy vamos a saludar A Mencía y a Gadea ¿Qué tal Mencía y Gadea? Con esos nombres bonitos medievales ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis vosotras? ¿Desde dónde me veis? Luego me lo contáis Luego también a Martín A mi amigo de Heilbronn En Alemania Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal lo llevas tú también? Esto ¿Ya dais paseos allí también? A Ángel Ángel Que nos estás viendo con tu mamá Belén Porque como es un especial de mamás Y ya pronto nos vamos a ver en el parque ¿Verdad? Ya A la que nos descuidemos Estamos en los columpios Ángel De verdad A Diego Sánchez Que tiene 4 años Y ha pedido un especial de leones O un especial de animales salvajes Pues eso está hecho O sea Diego A poquito que me ponga Ya sé buscar por la casa Hacemos un especial de salvajadas A Ivo Rodríguez De 5 años Que le encanta Daniela Pirata Toma y a mí Y a un montón de niños y de niñas Es que Daniela Pirata De nube 8 Como mola Muchísimo Muchísimo Lo mola todo A Ay Mateo Mateo Que me estás viendo con tu mamá Laura Ahí en Gijón ¿Verdad? Ja Me das una envidia en Gijón Si tú supieras Lo bonito que es Gijón Que es tan bonito No lo conozco O sea Me lo imagino tan bonito Pero mira Voy a ir Voy a ir Porque es de los sitios En los que a mí me gustaría vivir Yo pienso ¿Dónde viviría yo? En Gijón Así que Gijón Bueno Besos para todo Gijón Pero en especial Para Mateo Y para su mamá Laura Mateo Tú es que tienes mucha suerte Porque Aparte de ser fan de Gila Que mola mucho Tienes una mamá Que le gustan un montón Los cuentos ¿Tú sabes la suerte Que es eso? Tener una madre Que le gusten los cuentos Y que te cuenta Un montón de cuentos Porque ella lo disfruta También Eso es una suertaza Pero suertaza Suertaza Que no es porque lo diga yo Pero que está muy guay Y hay quien me falta Ah Esta sí que es la que ha entrado En Strevisi 59 Saludamos a Kane Saludamos a Kane A Kane Si te digo ahora todos los días Porque te voy a entrar Y digo Mira Ahí está Kane A Kane Que es Una mini lectora Con un gusto Para los cuentos Tiene un gusto fino 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 Tiene un gusto delicioso A Kane le gustan Los cuentos buenos Nada más A Kane no le des ahí No le des paja A Kane el cuento bueno Bueno Pues ya hemos terminado Con el hola hola Y ahora ya Por favor Os voy a pedir Que os pongáis en pie Queridos amigos Porque vamos a cantar La canción de la Alberti Venga 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 Ya sabéis Los pequeños Con las palmas Y los mayores Con los títos Bada badum 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 Badero Bada badum 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 Badero Estamos en casa Para escuchar un cuento Y cuando termine Quedaré muy contento Bada badum 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 Badero Bada badum 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 Badero Para escuchar el cuento Hay que abrir bien las orejas Cerrar mucho la boca Y escuchar a la librera Bada badum 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 Badero Bada badum Badum Que va a empezar el cuento ¿Y con qué vamos a empezar? Pues con el hola bebés Como está mandado Aquí hay un orden ¿Eh? Hola hola Canción Hola bebés Cuentos Recomendación Actividad Anda que no hay secciones en este programa Que ya llevamos Este es el 33 O sea Llevamos contados 160 cuentos En este confinamiento Yo creo que esto es un récord O algo ¿No? Imaginaos Esto Llamad ¿No? Llamad a los Guinness O algo No sé Igual me dan Una medalla De La librera Locatis De Madrid Que se le iba a contar Cuento Y se quedáis sola Pues mira Pues me lo pongo por aquí El premio No llaméis a ningún lado ¿Eh? Que broma A ver si vais a decir Si, no Jolín Hay que llamar No llaméis Porque van a decir ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás llamando? Bueno Empezamos con el hola bebés El hola bebés Es un poco de mamás Un poco La temática es más madre Con otras cosas Pero esto es un poco de mamás Va a venir sorpresa Sorpresa mamá El cuento es Miau Es de Antonio Rubio Y Oscar Villán De la colección De la cuna a la luna De Calandraca Y lo vamos a cantar todos ¿No? Yo creo ¿Me vais a ayudar? Si, no Vas a cantar todos Desde casa Vamos a pasarnos los guays Esta hora es de fiesta Hay que pasárselo bien A ver Miau, miau, miau Dice el gato I, 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 i Dice el caballo I, 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 i Quiriquis Dice el gallo Mu, mu, mu Dice la vaca Cuá, cuá, cuá Dice la pata ¿Qué dice la pata? Eso es Cuá, cuá, cuá Dice la pata Cri, cri, cri Dice el grillo Cri, 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 cri ¿Y qué dice el niño? Mamá, mamá Dice el niño Y este cuento se termina con un guiño A las mamás Mamá Es que el domingo Que vamos Que nos regalarán Nuestros hijos Que están en casa Y Ociosos Están empapados en ocio Pues tendrán tiempo para hacernos un regalo Vamos digo yo Yo he tenido que tirarlas así en casa Como Ven a ver El domingo Eh A ver ¿Qué pasa? No sé No sé No sé si esperar algo Bueno Empezamos con los cuentos Y Vamos a empezar Venga Con la mamá de Tesla La mamá de Tesla No quiere ¿Y qué no quiere la mamá de Tesla? Lo vamos a descubrir Porque la mamá de Tesla Es bastante peculiar Es un cuento De Asa Mendelhardtig Y Caroline Roslund Hoy me estreno Pronunciando nombres nórdicos Roslund Es un cuento de la editorial Gato Sueco Que claro Pues si se llama así Pues coge cosas suecas Y cosas guays Porque tienen unos cuentos Muy molones Hace poco Estuvimos en la Bueno hace poco Hace ya Dos meses Estuvimos contando en la librería Un, dos, tres culos Y nos moló un montón Y nos lo pasamos súper guay Con Con las editoras Que son más majas Que las pesetas Bueno pues Gato Sueco Una editorial con un proyecto Muy chulo Que si venís al Alberti Podéis echar ojo ahí De sus libros Y si miráis en la web Podéis echar ojo también De sus libros Y también en la web De Gato Sueco Y allá vamos Allá vamos a contarlo Porque es que este cuento Tiene miga Este cuento De la mamá de Tesla Tesla eh Anda que no mola el nombre Tesla Quien no sepa quién es Tesla Que lo busque Y dirá Pero bueno ¿Se puede molar más que Tesla? No Tienes que ser David Bowie Para molar más que Tesla Y David Bowie Hizo de Tesla En una película Y ya hizo Se chocaron los mundos De gente guay Bueno La mamá de Tesla no quiere La mamá de Tesla No quiere volver a casa Del parque Cuando ya toca la hora De volver a casa Y están en el parque Y dicen Pues no quiero ir Y esto O sea Esto es como raro ¿No? Normalmente Vamos a mí me pasa en el parque Que es mi hija La que no quiere volver a casa Pero La mamá de Tesla No quiere volver al parque Entonces Su hijo le dice Venga Venga mamá Y ella dice No 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 quiero volver Entonces Tesla le dice ¿Y si echamos una carrera? Y ya le dice Ella Venga vale Vale Uy La mamá de Tesla Bueno Pues es lo que le gusta a ella Y cuando llegan a casa La mamá de Tesla No quiere subir las escaleras Y ahora Se ha quedado ahí Que no quiero subir Pero mamá Venga por favor No Jolín con el no Tendrá el día cruzado La mamá de Tesla Y ahora Tesla le dice Y si jugamos A que eres un perrito Yo te llevo con la correa Y la madre dice Venga vale Venga vale Que rara es esta mamá Esto lo hacen las mamás Un poco especial Y cuando llegan a casa La mamá de Tesla No se quiere quitar la ropa Y Tesla le dice Venga vamos mamá Y ella que contesta ¿A que no lo sabéis? Lo que contesta Y dice No 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 me quiero quitar la ropa Tesla Y dice Y si nos vestimos de superhéroes Y dice Venga vale 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 Si nos vestimos de superhéroes Si Es una madre Que le gusta vestirse de superhéroes Conoceremos luego a otra Creáis Que aquí se queda la cosa Anda Y aquí que pasa Ah si Que la mamá de Tesla No quiere lavarse las manos Con lo importante que es ahora Lavarse las manos Hombre mamá de Tesla Esto si que no Y la mamá de Tesla Venga por favor Vamos a lavarnos las manos Y ¿Qué dice la mamá de Tesla? No No me lavo las manos Y ya le dice Su hijo Y si utilizamos el spray Y ella Venga vale Si 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 Con el spray Con el spray Si Hijo Ay me has convencido Bueno el spray Si Y llega la hora de cenar Bueno es que lo de esta madre Es De campeonato de Linares O sea Mira Mamá venga hay que cenar No No me gusta la cena Que rollo es la mamá de Tesla Vaya lucha Todo el día con ella Nos cansa un montón Escuchar el no A mi si A mi escuchar el no De la mamá de Tesla De la mamá de Tesla Me cansa ¿Por qué será? ¿Eh? Madres Que me veis ¿Por qué será? Entonces Tesla le dice Venga mamá Y si le echo a tu comida Un poquito de sal Venga vale vale Venga vale vale Venga me la como Venga vale Y aquí ellos Después de cenar Se bañan Yo en mi casa lo hago al revés Primero la ducha Y luego la cena Pero aquí lo hacen Al contrario Oye en cada casa Pero mira Cuando hay que bañarse La mamá de Tesla No se quiere mojar el pelo No se quiere lavar la cabeza Y Tesla Venga mamá Por favor Y la mamá de Tesla ¿Qué dice? No Jolín Jolín Es que cansa más el día ¿Sí? ¿Verdad? Imaginaos Que cada cosa Que le dijese Tesla Ella dijese Vale Vale Venga sí Pues terminaríamos antes ¿No? Y estaríamos más descansados Y más tranquilos Y menos enfadados Pero Es que la mamá de Tesla La mamá de Tesla Es un poco pesada Y mira Que no quiere bañar Que no quiere mojarse el pelo Y ya le dice Y si hacemos Espuma Y burbujas Y pompas Y ya Venga vale Es que todo tiene que ser jugando Oye Si las cosas así de normal A que os está pareciendo muy rara Niños y niñas La mamá de Tesla Que rara Sí ¿Verdad? Está haciendo cosas Que lo hacen todo más difícil Más complicado Hombre Mamá de Tesla Di algo que sí Bueno pues cuando toca La hora de vestirse La mamá de Tesla No quiere ponerse la ropa Y Tesla Venga mamá Que no Y la crema Tampoco Se quiere poner la crema Y ya le dice Tesla Bueno y si con la crema Hacemos Figuritas Y ya venga vale Si no Si hacemos figuritas Sí Quiero hacer formas Con Así pone En retorno Quiero hacer formas Con la crema Y esto ya sí que me deja Yo también tengo esta lucha Y antes de ir a la cama Le dice Mamá Venga Hace el último pis del día Que es importante Para que luego no te hagas pis en la cama Que si no luego Te van a dar ganas Y vas a mojar las sábanas Y si no me vas a tener que despertar Por la noche Mamá No quiero que me tengas que despertar Por la noche Para hacer pis Hacer el último pis del día Y que dice La mamá de Tesla No Mamá A ver Venga Y que te parece Y si lo hacemos en el orinal Y ya dice la madre Venga vale Sí En el orinal sí Vaya lucha Con la mamá de Tesla Vaya lucha Me estoy cansando De cantar el cuento No lo digo más Y ya Mamá Mamá Hay que lavarse los dientes No quiero Mamá de Tesla Y a Tesla le dice Bueno y si utilizamos muchos cepillos de colores Venga vale Entonces sí Y cuando hay que irse a la cama La mamá de Tesla No quiere irse a la cama No Que estoy aquí jugando Déjame Pero mamá Que no Bueno mamá ¿Qué te parece Si te canto una nana? Vale Entonces sí Entonces la mamá La mamá Tesla Le canta a una nana Con guitarra y todo Preparadísimo va Y dice Duerme Duerme Corazón La noche Está cansada Hasta el zorro Se durmió Con la cola De almohada Después de la canción Ya y todo Y la mamá de Tesla Dice que no quiere dormir sola No quiero dormir sola ¿Sabéis que le dice Tesla? Claro Tesla ya Está tan cansado De luchar con ella Todo el día Que dice Mira tengo que elegir mis batallas Le dice Mira venga vale Si aquí cabemos los dos Mamá Vamos a dormir juntos Y al final Se duerme en Tesla Y su mamá juntos Pero ha sido muy cansado Hasta que han llegado a dormirse Si se hacen las cosas a la primera No lo pasamos mejor ¿Verdad chicos? Pues mira Cosas que pasan en el día a día De una madre Bienvenidos a nuestro mundo Y ahora vamos a contar Super cuento Super 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 cuento A los amigos de Infamusic Le ha hecho mucha ilusión Que vayamos a contar Mini Pelicoso Porque han dicho Buah nos gusta un montón Toma y a mí Si no Lo iba a contar yo este cuento Si no me gusta Yo nada más que cuento Lo que me gusta Bueno Mini el maravilloso Mini Pelicoso De Beatrice Alemania Ella hace La historia Y la dibuja Y además Es que No es solo que la dibuje No es solamente que diga Bueno pues son unas ilustraciones Que acompañan a A la historia No Beatrice Alemania Es Es una artista Y utiliza Diferentes técnicas En sus ilustraciones Y veréis un poco de collage Y veréis Una Un tipo de arte muy particular O sea Tiene mucha personalidad Como artista Beatrice Alemania Y sus cuentos son Muy muy guays Tiene algunos Los últimos son así Muy poéticos Ah y está editado En Conbel Amigos y amigas De los cuentos Mira que Rosacas Son las guardas Que se me ve Rosa Bueno pues El maravilloso Mini Pelicoso Que además Es un cuento Que yo lo recomiendo Un montón En la librería Y me gusta Por cómo recupera El barrio Cuando yo era Más pequeña Ya contábala Contando historias De que cuando era pequeña Ella la señora esta Te relacionabas Mucho más Con Con la gente Del barrio Ahora es como Que estamos más Iba a decir Ahora es como Que estamos más En las casas ¿Verdad? Sí Pero Quiero decir Hace tres meses Los niños No Es como Hola panadero Hola no sé qué Hola carnicero Se ha perdido un poco esto ¿No? El rollito Barrio Sésamo De conocer a los del barrio Que a lo mejor En algunos barrios Y pueblos sí Y genial Pero yo aquí En mi barrio Por ejemplo Eso no lo veo Y mira que No sé A mí me gusta salir Y saludar a la gente Y yo Hola señor frutero Hola señor arce Hola señor pingüino Saluda a la gente Y te haces amigo Yo soy muy amiga De mi frutera Por ejemplo Mi frutera Cristina Que desde aquí Le mando un beso Muy grande Por ejemplo Que tiene la mejor fruta de Madrid Dicho esto Recuperación de la vida En el barrio Cuando podamos salir Vamos a conocer A nuestro frutero Y a nuestra carnicera Y a la pescadera Y a la farmacéutica Porque son Colegas Está bien que seamos amigos Por si nos tenemos que ayudar En algún momento Bueno El maravilloso Mini pelicoso Mira La protagonista De nuestra historia Es esta Es Edith Edith Para los amigos Y bueno Voy a contar Que yo soy Edith ¿Vale? Y hoy cumplo Cinco años No hoy cumplo No Si la que es el cumpleaños Es la madre Que me lío Me ponéis la cabeza loca Me ponéis Empezáis a hablar de cosas del barrio Y me ponéis la cabeza loca Se volvió loca Bueno Tiene cinco años y medio Y resulta Que su padre Habla cinco lenguas Y dice Mi padre habla cinco lenguas Mi madre Canta Como los ruiseñores Canta fenomenal Que suerte Tener una madre Que cante bien Madre mía Mi hermana Mi hermana es la reina Del patinaje Sobre hielo Eso también mola Mola mucho Y yo no sé hacer nada Con cinco años y medio No hay nada Que se me dé así Especialmente bien Bueno Nada de nada O por lo menos Eso creía yo Hasta que llegó El día de hoy Porque esta mañana He oído a mi hermana decir Cumple mamá Mini pelicoso O no Iba a hacerle un regalo A mamá Súper guay Y yo no Pues tengo que Tengo que ir corriendo A la calle A prepararle algo Mira Estaba yo aquí Desayunando tan tranquila Con la capa lentito Que mira Salen nubes De vapor Del calentito que está Y fruta Oh Tiene que irnos más bueno Y escucha a mi hermana Hacer eso Digo A la calle que me voy A ver si encuentro Que es eso que ha dicho Es que le escucha fatal Mini pelicoso Regalo Mini pelicoso Mamá Alguien tiene que hacer Un regalo a su madre Próximamente No digo nada Lo digo todo Bueno Pues se va a la calle Coge su bolso Y mira Su calle Que chula es Y al primer sitio Que va Es a la pastelería Mira Alá Que de pasteles Que buena pinta Brillos Bizcochos Pastelitos De miel Mmm Pues Dije Pues voy a ver A A Jan El pastelero Que con todas las maravillas Estas redondosas Que tiene ahí En la pastelería Seguro que me podrá ayudar Hombre Hombre Si tiene cosas ricas Voy a ver Si tiene un mini pelicoso Eso va a ser para comer seguro Y entonces Entra ahí En la pastelería Mira lo que tiene Es que No te creas tú Que no Yo solo os digo Que he estado leyéndole Hace un rato Este cuento Y cuando les he dicho Que se vayan de paseo Digo Como están cerrados los parques Porque no os vais ahí a la pastelería Y os traéis merienda O sea que cuando termine el cuento Los cuentos Yo me voy a merendar un bollo Esto es verdad Bueno Y le digo a Jan Que me lío Le digo a Jan Bueno Buenos días Jan ¿No tendrás por casualidad Un mini pelicoso? A decir verdad Eddie Bonita Eso tiene pinta De ser incomestible Pero tengo unos bollos Calentitos muy buenos Llévate uno para luego Bueno Mira si te lo ofrecen Para sacar Se lo da Llévatelo Llévatelo Me lo llevo Se lo lleva Y sigue Y sigue caminando Eddie Y entonces Se mete el bollo en el bolso Sigue caminando Y dice Pues voy a ir A la tienda De Wendy Que es la florista Más guapa del barrio Mira Tiene una tienda más bonita Wendy Guau Tiene un montón de flores Y Wendy le dice Un pelidoso Eso seguro que es Una planta peluda No Eso no No lo tengo Pero toma este trébol Que te va a dar buena suerte Y Wendy le da Un trébol De cuatro hojas Bueno De momento No tenemos un mini pelicoso Pero que tenemos Un bollo En el bolso Y un trébol De cuatro hojas Algo Algo tenemos Por lo menos No volvemos Con los bolsillos vacíos Y entonces dice Algo peludo Algo peludo Solamente puede estar Ya sé En la tienda De Mimi Ahí se encuentran Cosas con tules Y plumas Por todas partes Y colorinchis Seguro que ahí lo encuentro Hombre Si no es en la tienda De Mimi Mimi Es la dueña De la tienda De ropa Y complementos Tiene una tienda De moda Así que si es algo peludo Eddie Lo tiene que encontrar Ahí seguro Y entra Y está ahí La dueña De la tienda Mimi Y dice Un pipisoso Ay cariño Eso no tiene Nada de clase Toma esto Que es muy valioso Entonces lo mira Eddie Y dice Un botón de naka Pues si que estoy apañada Yo con un botón de naka Acabo con un botón de naka Que es muy valioso Bueno vale Pues me lo guardo Y se lo guarda O sea que Mira Esta es la tienda Tiene una tienda muy chula Y esta Es la dueña Mimi Y le da el botón Pero con un botón de naka Pero Eddie se queda con Que tiene que tener Mucha clase Pues yo no conozco A nadie con más clase Que mi amigo Emmet El anticuario Fijaos Donde trabaja Emmet Tiene aquí su tienda De anticuario Y hay relojes Cuadros de castillos Muy antiguos Para aguastrombones Buah Como molan los anticuarios A mi me encantan Las cosas que se pueden encontrar ahí Hay una calle en Edimburgo Que es toda de anticuarios Que te encuentras unas cosas En las tiendas Increíbles Bueno ¿Para qué digo yo esto? Entra al anticuario Y le pregunta Emmet ¿Un pozo qué? No tengo nada que se le parezca Eddie Pero toma Un tesoro Que seguro que le gusta a tu madre Es una cosa Rarísima Un sello de la Marina Inglesa Un sello de la Marina Inglesa Me das Emmet Para mi madre Madres Que nos veis Vosotras queréis un sello de la Marina Inglesa O otra cosa De regalo para el domingo Sello de la Marina Inglesa Emmet Sabe mucho de cosas antiguas Pero de regalos a madres Está un poco pez Bueno Pues Eddie Se queda así De Un sello viejo Mira vamos de mal en peor Gracias Emmet Gracias Gracias por el detalle Pero se va de ahí diciendo Vamos de mal en peor ¿Qué hago yo con un sello? Para mi madre Y entonces Se pone a interrogar A todos los que pasan Mira Este es su barrio ¿Y veis los puntitos rosas? Pues son Eddie Eddie moviéndose por el barrio Y preguntando En la papelería ¿Tenéis un mini pelicoso? Y en la tienda de juguetes Oye ¿Sabéis lo que es un mini pelicoso? Y en la tienda de animales Oye ¿Sabéis lo que es un mini pelicoso? Y en el salón de belleza Perdonad ¿No tendréis un mini pelicoso por ahí? En el colegio Oye ¿Tenéis un mini pelicoso? Mini pelicoso Mini pelicoso Mini pelicoso Está todo el mundo ya como Pero esta niña Tenéis un mini pelicoso Mini pelicoso Blablabla Y después de preguntar En todos los sitios del barrio Dice Nada más que me queda llegar A la carnicería de Teo Y es que es un señor muy borde Y no me gusta ir a la carnicería de Teo Me da un poco de miedo Pero como quiero conseguir El regalo de mi madre Voy a pasarme por ahí Y Teo le dice ¿Qué? ¿Un pelicoso? ¿Eso qué es? Anda venga Lárgate Eddie Y tiene el cuchillo De estar cortando los filetes Lo tiene en la mano Y le hace así ¡Lárgate Eddie! Claro Eddie se pega un susto La pobre ¡Ay! Me voy corriendo Claro También es que Eddie Mira la que ha formado Ha formado una cola Que no veas Pero se larga de allí Escopeta Escopeta Porque imagínate El señor este que le cae mal Le hace así con el cuchillo Y dice No, 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 no Adiós, adiós, adiós Adiós Ya me voy a buscar Yo mi mini pelicoso Por otro lado Sale pitando Y encima se pone a nevar Y ya está agotada Desanimada Y encima está nevando Y dice Mira voy a buscar refugio Aquí debajo del tejadillo este Y ahora Ahora volveré a casa Ahora a ver si deja de nevar Dentro de un ratito Porque es que no me traigo paraguas Ni nada La que me está cayendo Y justo Debajo del tejadito Empieza a escuchar Y mira para arriba Y dice ¡Ah! ¿Pero tú qué eres? ¡Ah! ¿Eres una rata radiactiva? No Porque las ratas radiactivas No existen Así que Si no existen las ratas radiactivas Tienes que ser A la fuerza Un mini pelicoso ¡Ay madre mía! Que esos ruiditos maravillosos Estabas ahí todo el rato Mírale Mírale El mini pelicoso Pero qué bonito es Qué majo ¡Ay! Mini pelicoso ¡Uy! ¡Qué pelete tiene! A triunfao Eddie como la Coca-Cola O sea Esto es un regalazo No me digas ¡Qué madre no querría tener Esto en casa! Hay que estar muy loca Para no querer esto Y Eddie está flipando Bueno Esto es una criatura adorable No tiene clase Es peluda Incomestible Y rarísima Pues todo lo que me han dicho Mis amigos del barrio Es él Por fin El verdadero Mini pelicoso Mi regalo multiusos Multiusos diréis ¿Qué es eso de multiusos? Pues fijaos Todo lo que se le ocurre Hacer a Eddie Con el mini pelicoso Le sirve De cojín Le sirve de bufanda Le sirve de planta decorativa Que más que más De sombrero rarísimo Para buscar cosas Escultura viviente Para limpiar el polvo ¡Uh! Para dar masajes Y también para pintar Porque su cola sirve de pincel El mini pelicoso Es el regalo definitivo Amigas Si quiere usted poner Un mini pelicoso en su vida Llame ahora al 900 ¡Nah! Pero es el regalo definitivo O sea Es un regalazo el mini pelicoso Si es que sirve para todo Está tu vida Antes de tener un mini pelicoso Y después de tener un mini pelicoso El mini pelicoso es mejor Que cualquier robot de cocina El mini pelicoso es El regalazo Para el día de la madre Es así Es así Total Que como llevaba Un bollo Que le había dado Jan En el bolsillo Se lo enseña al mini pelicoso Es decir Bien baja baja Mini pelicoso Pero cuando estaba a punto De cogerle El peli Ha resbalado Se ha caído Y se ha caído justo En un cubo de basura Y ha llegado el basurero Y ha empezado ¡Má! Esto me lo llevo yo No, 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 Quentin Porque es que Eddy conoce a todos los del barrio No, Quentin Por favor Quentin Basurero No te lleves la basura ¿Cómo me la vas a llevar la basura? A mi trabajo ¿Qué quieres? ¿Que te deje aquí la basura? No, me la vas a llevar Quita No, 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 no A ver A ver ¿Qué te puedo? Y entonces Eddy ha tocado Su trébol de cuatro hojas A ver si tengo suerte Y en ese momento Se le ha caído El sello al suelo Y se ha dado la vuelta Quentin Que Quentin Tiene como un radar O sea Fijaos El ruido Que puede hacer un sello Al caerse al suelo Pero Quentin Que le gustan mucho los sellos Tiene una colección Hace ¡Ah! Esos son A sello de la Marina Real ¿Qué tienes ahí? Dice ¡Ah! Esto Esto es una cosa Rarísima ¿Qué tengo yo? Rarísima ¿Pero qué es? A ver Enséñamelo Dice Mira Es un sello De la Marina Inglesa Rarísimo Me lo tienes que vender Le dice el basurero ¡Véndemelo! Pues mira Lo siento No está en venta No está en venta Pero te lo cambio Por tu basura Y dice Toma Toma basura Dame Dame el sello Toma mi colección Que es el que me falta Me faltaba el sello Me faltaba el sello Real de la Marina De Gran Bretaña ¡Hombre! Por favor Entonces Eddy ha podido abrir la bolsa Y ahí estaba el mini pelicoso Pero ¡Claro! Es que de haber caído En la basura Olía fatal Fatal Pero fatal Y dice ¿Qué hago yo con este? ¡Bua! ¡Qué peste! Hay que lavarle Como sea ¿Y dónde le lavo? Ah mira Ahí hay una fuente Pero es una fuente De esas que funciona Con monedas ¿Y qué puedo hacer? Ah bueno Mira Va hacia la fuente Y hay algunas fuentes Por el mundo Que tienen aquí Una maquinita Y hay que meter una moneda Para que funcione Eddy no tenía Ni un duro En ese momento Pero se acuerda Que lleva un botón De nácar Que mi mi le había dicho Que era Súper ¿Qué? Súper valioso Súper valioso Y dice Pues sí Pues sí valioso Pues lo voy a echar No tengo monedas Pero oye Te estoy echando una cosa valiosa A ver si funciona La echa Echa el botón Y bueno La fuente Empieza a soltar agua Y ahí se hace un espectáculo Que para todo el mundo Y hasta aplauden ¡Wow! La fuente Qué bonito Qué espectáculo Qué maravilla La verdad Es que hacía mucho Que no veíamos la fuente funcionando Es que en este pueblo Son un poco rácanos Sí, sí A ver si echábamos monedas Bueno, claro Es que ¿Por qué tenemos que echar monedas nosotros? No, echarlo vosotros Da igual Ha merecido la pena Muy bien, muy bien, muy bien Está en ahí un rato la gente Y mientras Eddy aprovecha Y empieza a lavar al mini pelicoso Que está del agua Pues imaginaos Estaba nevando Y mete al pobre mini pelicoso La rata peluda Esta reactiva La mete ahí en el agua Y lo trae con la ratita Frío La rata Esta tiene frío Total Mira Ya me traen los pasteles Sí que dura el paseo Pero ¿qué hora es? Bueno Total Que Eddy dice Pues vaya día Y pensar Ya lo saca limpísimo Lo saca limpísimo Y pensar Que pensaba yo Que no se me daba nada bien Y se me da fenomenal Encontrar mini pelicosos Se le da He encontrado esta maravilla Y se lo da a su madre Y dice Ay hija Pero que ilusión Me encanta Pero ¿y lo has encontrado tú sola? Y dice Bueno sí mamá Yo sola Y con la ayuda De mis amigos ¿Qué amigos? Pues Toma Es mi regalo Anda Es mi regalo Del día de la madre Jalin Que suerte tengo Me han traído un palo Un super palo Gracias cariño Eddy Consigue el mini pelicoso Gracias a todos Sus amigos del barrio Al pastelero A la floristera A la de la tienda A Emmet A Canic Bueno a todos A todos Muchas gracias a todos Ha sido un regalo conjunto Porque si no hubiese sido Por ello Que le han ido dando cositas No hubiese podido conseguir El mini pelicoso Y colorín colorado El mini pelicoso Se ha terminado Y podéis aplaudir Si os ha gustado Y ahora Vamos a contar Uy ¿Y dónde tengo yo Mi recomendación? Hmm Hasta que de otras cosas Vamos a contar Max y los superhéroes Un cuento Que Que hace unos años Ganó El premio Quirico Premio Quirico No es una cosa Que se va a la di El premio Quirico Es un premiazo Que damos los libreros Que votamos ahí ¿Cuál ha sido el mejor Album del año? Este, este, este Y un año Salió Max y los superhéroes De Rocío Bonilla Y Oriol Y Oriol Y Oriol Malet Rocío Bonilla Es la que ha escrito La historia Y ha hecho Las ilustraciones Que Que cuando las veáis Seguro que os suenan Porque Rocío y Bonilla Tienen un montón de cuentos Y diréis ¿Y entonces Oriol Malet Que ha hecho? Bueno, es que Este cuento Tiene dos tipos De ilustración La de Rocío Bonilla Y la de los superhéroes Porque hay que saber Dibujar superhéroes Superhéroe clásico Y ahora vais a ver Los superhéroes Tan guays Que salen aquí Bueno A Max Como a casi todos los niños Le encantaban Los superhéroes Como a casi todos los niños De su edad Y entonces Fijaos como tiene la habitación Si, si, si O sea A Max Le flipan los superhéroes Tiene aquí Banderines de Flash A Wonder Woman A Hulk A Batman A Lobe No, este es mi favorito Las Las sabanas del Capitán América Poster de superhéroes Y si Robin Batman Spiderman Bueno, bueno Tiene Todo de superhéroes Es un loco De los superhéroes Le flipan O sea No puede haber niño Que le gusten mal Los superhéroes Está alucinado Con los superhéroes Pero desde que era un bebé O sea Fijaos Cuando era un bebé Mira Iba de Spiderman Y aquí de Batman Y jugaba con el gato Y ya un poco me va el maje ¡Wiii! Persiguiendo al gato ¡Vamos! Estaba deseando Que llegase Carnaval Para poder disfrazarse Aunque realmente en casa Le daba lo mismo O sea Buscaba cualquier excusa Ya me pongo mi traje de superhéroe Porque me gusta a mí Ir de superhéroe Ir de superhéroe Guay Se bajaba al parque De superhéroe Y le maravillaban Y le maravillaban las historias Que le contaba su abuelo Pepe Que eran aventuras de superhéroes En blanco y negro Aventuras de superhéroes Que Que Salvaban a gatitos pequeñitos Eran unos superhéroes Y eran unos superhéroes buenísimos Mira este es el abuelo Están ahí en el parque Y el abuelo Y le decían Había dos superhéroes Que Que un día Los superhéroes Se puso a luchar contra un pulpo Que se había llevado un gatito Y el superhéroe Los rescató Y el Y me dice ¿En serio abuelo? Bueno Mira Mira Superhéroes en blanco y negro Y el Y el gato Miau Y el superhéroe Luchando contra el pulpo Yo te rescataré Gatito Y los amigos de Max También compartían su entusiasmo Por los superhéroes Lo que pasa que Con gustos diferentes Por ejemplo A Leo Le encantaba Silver Snake Que era el protagonista Del videojuego Que se había comprado Para su consola Martín Soñaba en secreto Con ser Black Machine Y Y Emma Emma Suspiraba Por Red Force Porque decía Que era un superhéroe Muy guapo Red Force Tú has visto a Thor Rica mía Red Force Thor Bueno Lo vendo tampoco está mal En fin Que estaban ahí Tiki 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 Mira A mí me gusta Silver Hardware A mí Black Machine Ay Es que ya mi Red Force Y luego me flipa Es mi rollo Total Que Estaba esperando O sea En cuanto Que salía El último número En el kiosco O en la tienda De cómics Allá que iba Y tenía todos los números De todos los cómics Y además Es que se lo leía Superaventuras De todos los superhéroes Estaba el kiosquero Encantadísimo Con este niño Le quería mucho Le saludaba Cuando le veía Que tal Max Y todos aquellos superhéroes Le parecían magníficos Pero sin duda Tenía un favorito O sea ¿Cuál puede ser El superhéroe favorito De un niño Que le gustan tanto Los superhéroes? Si es su favorito Debe ser El mejor superhéroe Del mundo O sea Debe tener Los mejores poderes Porque este niño Sabe mucho de superhéroes Sabe los poderes De todos Habrá elegido De superhéroe favorito A lo más De lo más ¿Quién sería? Sería No sé Superman No Mira O el niño Son pastelerías No claro Así que Yo me he puesto a contar esto Y así Así les he mandado Donde les he mandado Pues ¿Sabéis cuál era Su superhéroe? Que en este caso Era su superhéroina favorita Mega Power Mega Power Ostras Que pintaca Seguro que no es poderaco Tiene muchos superpoderes O sea Parece poderosísima Su amigo Martín Decía que no podía ser Tan fuerte Como un superhéroe chico ¿Qué sabrá Martín? Martín Que estás Anquilosado En ideas rancias Martín Te lo digo Bueno A Max le daba igual Porque estaba convencido De que Mega Power Podía vencer A todos Los demás superhéroes A todos ¿A cuántos? A todos ¿Ella sola Contra todos? ¿Les gana? Sí Mega Power Les gana a todos Mira Es como No me acuerdo La última que llega A los Vengadores La Rubita Es como te decís ¿Vale? Es una vida A mí me gustó mucho La película La ve ahí muy Mega Power Vamos a llamar a Mega Power Bueno Pues para empezar Mega Power Porque estaréis preguntando ¿Cuáles son los poderes De Mega Power? ¿Por qué es tan poderosa? ¿Por qué puede vencerlos a todos? Pues mira Mega Power Era increíblemente valiente Podía programar Computadoras Desactivar bombas Y manejar un millón De robots De robots A la vez A la vez ¡Wala! Mega Power Mírala Jolín Eso mola Eso mola Mucho Capitana Marvel Que no me salía ¿Vale? Bueno pues Mega Power Era como Capitana Marvel Más o menos Solo que Mega Power Sabe hacer más cosas Todavía Porque además Sabe Dominar A todos Los animales De la tierra A todos Mira Mega Power Y todos los animales ¿Qué? Lo que yo os digo ¡Vale! Todos así Les deja Lo que es Y Rescataba gatitos Esto es muy importante En este cuento Rescataba gatitos También poseía Una visión Extraordinaria De rayos X Y era capaz De ver A través De las paredes ¡Va! Con Mega Power Pero ¿De qué no es capaz Mega Power? Por va del Power Por favor Díganmelo Y además Su inteligencia No tenía límite Mega Mind Era tan lista Que podía descifrar Cualquier código oculto Por muy complicado Que fuera Super lista Hever Clever Ay Descifrando código Me llevo Me llevo No, no, no Me llevo No, no, no Listísima Listísima Mega Power Y tenía una fuerza Una fuerza Descomunal No le importaba El peligro Cuando tenía que socorrer A alguien Miradla Y levantando Un vagón De metro Intero Mega Power Super fuerza Super fuerza De Mega Power Y por supuesto Esto ya No me falta ni que lo diga Pero es que Mega Power volaba Volaba y podía llegar A los parajes Más recónditos Del planeta Volando Y lo mejor de todo Esto no lo esperáis Pero lo mejor de todo Es que volaba esos sitios Tan, tan, tan escondidos Y muchas veces se llevaba a Max con ella ¿Cómo podía ser esto? Porque Max conocía a Mega Power ¿Qué? ¡Qué suerte, Max! Que conocía a Mega Power Pero... ¡Aaah! Pero esto no se lo podemos decir a nadie Aunque bien pensado Lo mejor de Mega Power ¿Sabéis qué era lo mejor de Mega Power? Mira No era que pudiese Desactivar bombas Y programar Robots Y hacer un montón Y decir Mira, mira Hacer un montón de cosas técnicas Con las Con las cosas de la casa Manejar un montón de robots A la vez Eso no era lo mejor Tampoco era lo mejor Que tuviese rayos X Y pudiese ver a través de las Paredes Porque eso a veces No interesaba Porque a lo mejor Si robo un bollo Me pilla y dice ¡Max! Eso tampoco era lo mejor Ni siquiera era lo mejor Que pudiera descifrar cualquier código oculto Por complicado que fuera Mirada ahí Ayudando a hacerlo de ver Y me llevo cuatro Eso tampoco era lo mejor Que sería lo mejor de Mega Power Tampoco era lo mejor Que pudiera rescatar gatitos O dominar a todos los animales de la Tierra ¿Y qué sería lo mejor? ¿Qué sería? Ni que socorriera a la gente O que se llevase a Max volando a mil sitios Ah, mira cómo se le llevaba volando Con los cuentos Claro, con los cuentos se puede viajar a cualquier sitio Bueno No vamos a enterar de que era lo mejor de Mega Power Por favor, Max, dínoslo Lo mejor de Mega Power Era, sin duda Cuando se ponía su traje de mamá Y le daba su beso de buenas noches Eso era lo mejor de Mega Power Y color en colorado Este cuento se ha terminado Que a lo mejor las mamás Somos un poco super heroínas Pues mira No quiero quitar la ilusión Es posible Somos un poco super heroínas todas las madres Sé ¿A que sí? Sé Lo somos We are Y ahora llega la recomendación Que no tiene nada que ver con madre Bueno, un poco sí ¿Por qué Matilda? ¡Eh, Matilda! Super libro donde los haya Tiene una madre que es un desastre Pero un desastre No la valora como debería La trata fatal Un padre que tampoco la valora Y la trata fatal Una profesora que tampoco la valora Bueno, profesora no La directora Porque su profesor sí la trata bien Pero la directora, la trunchul Y se es un bicho Bueno, total No era la profe la trunchul Total Que Matilda es un libro Que yo me leí Pues yo que sé que tendría Ocho años A partir de ocho Si sois muy lectores Ya lo podéis leer Ocho, nueve, diez, once, doce Matilda os puede encantar Es la historia de una niña A la que le encanta leer Es un cuento de Roald Dahl Que es un escritor Que no trata a los niños Como si fuesen niños Es más En sus libros Los adultos suelen ser todos Unos incompetentes Y los únicos que tienen Ojo para las cosas Y son un poco racionales Son los niños Y Matilda es un ejemplo De este tipo de historias Y es absolutamente maravillosa Maravillosa Y en el club de lectura Ah no, en el club de lectura Este no lo hemos mandado Estuvimos hablando de él Pero no lo hemos leído Pues lo leeremos Para cuando volvamos a la librería Podremos leer esto en el club Súper recomendación Está editado en Alfaguara Y Roald Dahl Es de lo mejor Que le podéis dar A leer a vuestros hijos Pero de lo mejor Es un... Es maravilloso Matilda Y... Bueno Pues aquí hay una madre Que es una madre un poco chunga Pero como las que estamos aquí Somos madres guachis Yo les voy a decir Que qué podemos hacer esta tarde Entre esta tarde y mañana Que va a ser pues un regalo Del día de la madre Y qué se me ha ocurrido Que le puede gustar a las madres Y además estando en casa Tampoco podemos salir mucho ¿Por qué no preparáis un... Os recortáis Rectángulos De papel Varios Yo que sé Diez por ejemplo Así de este tamaño Más o menos ¿No? Y en cada uno Escribís Un vale Vale por un masaje Vale por un masaje Por preparar la cena Vale por... Qué sé yo ¿Qué le gusta a vuestras madres? Un... Que le peinen Un masaje en los pies Unas caricias por la espalda Un... No sé Un... Vale de... Necesito estar una hora tranquila leyendo Pues esos vales Se los hacéis Y ellas Las madres Pues lo pueden ir utilizando Cuando les interese Los grapáis todos Y cuando vuestra madre Quiera utilizar uno Le quita... Lo arranca de la grapa Y os lo da Quiero utilizar el vale De 20 minutos de masaje ¿Eh? Madres ¿A qué es una idea acá? ¡Hola! ¡Ay! A mí me han regalado esto Os he dicho que iban a la pastelería Muchas gracias cariño Le damos un beso ¡Mua! Gracias ¡Ja ja ja! Mi merienda Pero solo es para las dos Para las dos Claro Hay que compartir Solo Ha dicho papá Que solo Comemos las dos La vamos a comer las dos Y tú quieres la parte de arriba Esta verde ¿Aguerda? No Nos despedimos de los niños Que nos están viendo Tú quieres lo amarillo ¿Quieres decirle adiós a los niños? ¡Adiós! Que nos vemos el lunes Con muchos, muchos más cuentos El lunes va a ser un día de peticiones Que ya las tengo pilladas Las tres peticiones Y si queréis que os saludemos Pues nos escribís Y decís Laura, dinos hola el lunes Y os decimos hola ¿Verdad, Vera? Sí, es verdad Es verdad Lo que dice mamá es verdad Y nada Que lo paséis bien el fin de semana Y no os saludéis el domingo Ya se está acabando el espectáculo Ya se está acabando El domingo Felicitad a vuestras madres Y portaos muy bien ¿Vale? Un beso Y no hay que tocar nada Si no toques nada Ese virus se va a pasar en tu mano No toquéis nada cuando salgáis en la calle Eso es Muy bien Cuando salgáis en la calle no hay que tocar nada Bueno Besos para todos Y hasta el lunes Y no Y para salir a la calle no hay que tocar nada No hay que tocar nada Adiós No hay que tocar nada No hay que tocar nada No hay que tocar nada No hay que tocar nada